Que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame, presta como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre Y a ver que esté en mi lecho haciendo un amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Encuélveme en tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que la tierra fuiste igual que mi corazón Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entregate como me entregó yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Encuélveme en tu cuerpo, por favor Encuélveme en tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que la tierra fuiste igual que mi corazón Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame y acaríciame y déjame Y déjame como te beso yo Acaríciame y entregate como me entregó yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Con los aplausos bonitos que se escuche para Chabela